¿Cómo están mis chingones? Ahí les va un problemita de trigonometría. Fuimos a la casa de un cliente, había una mesa y ese modelo de patas me gustó para hacer algo similar, pero no sabía a qué grados tenía las patas, así que pues con la ayuda de las funciones trigonométricas que nos sirven para buscar lados o ángulos de un triángulo rectángulo, podemos buscar o darnos cuenta de qué ángulo es. Entonces ahí está el problema, quiero que ustedes me digan cuánto mide el ángulo. Sabemos, porque obviamente llevamos flexómetro, sabemos que la altura es de 75, la parte de abajo es de 35 centímetros y aquí arriba tenemos 57 centímetros. Quiero que me digan cuánto mide el ángulo. Pues bien amigos, aquí tenemos el problema que nos plantea nuestro compito, el Carpin Meme. Él nos menciona que en la parte inferior de las patas de ese mueble tiene 35 centímetros, en la parte superior tiene 57 centímetros y de altura tiene 75 centímetros. Nada más para ponerlos en contexto amigos, esto se puede resolver con las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas nos sirven para determinar el valor de algún lado o los grados de inclinación en un triángulo rectángulo. En este video no voy a usar las funciones trigonométricas, si ustedes quisieran saber un poco más sobre esto pueden visitar cualquier video donde les expliquen funciones trigonométricas, son muy sencillas. Esto nada más es para ponerlos en contexto de que es la forma matemática para determinar el valor ya sea de este vértice en grados, de este vértice en grados o cualquier valor de cualquier cateto ya sea este, ya sea este o el valor de la hipotenusa. Para eso nos sirven las funciones trigonométricas que son exclusivas para determinar estos valores en un triángulo rectángulo, recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que en su punto tiene 90 grados, si, este es un triángulo rectángulo y ustedes lo deben saber perfectamente, son conocimientos de secundaria. En esta ocasión, en este video, no lo voy a hacer así, lo voy a hacer con un método más sencillo esto es sencillo, es muy fácil, pero no se los voy a explicar en este video los voy a hacer de una manera más, mucho más, 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 más práctica, más pragmática y más sencilla. Pues bien amigos, una vez estando en contexto con lo que es el triángulo rectángulo pues volvemos al problema que nos plantea nuestro amigo el Carpin Meme si partimos, por ejemplo, aquí en este punto se nos forma un triángulo rectángulo y con ese triángulo rectángulo pues ya podemos resolver el problema de estos grados, de estos grados, de la longitud de la hipotenusa y también puedo determinar los grados de este vértice porque no nada más se trata de estos grados, sino los grados del vértice, si aquí tenemos determinado la altura, que son 75 centímetros y para determinar este cateto, pues lo único que vamos a hacer es como vemos que es una figura simétrica lo único que vamos a hacer es a los 57, le vamos a descontar 35 nos sobran 22 centímetros estos 22 centímetros, pues 11 van aquí y 11 van de este lado ¿esto por qué? porque es una figura simétrica ahora, con estos valores vamos a usar una aplicación y vamos a determinar pues vamos a determinar este grado, precisamente este grado vamos a determinar estos grados y vamos a deducir el valor de en grados de este vértice y sobre todo, pues también la longitud de la hipotenusa después de alimentar nuestro los datos en el calculador de triángulos nos arrojan que en este punto tenemos 8.34 grados para efectos prácticos lo vamos a rebondear en 8 grados de este lado nos marca que son 81.66 igual lo vamos a rebondear en 82 grados ahora ojo amigos, ojo estos 8 grados son con respecto de este punto de este cateto a estos 8 grados le vamos a sumar estos 90 grados que hay aquí ¿si? 90 grados que hay en este punto 90 grados que hay en este punto más 8 grados de aquí a aquí son en total 98 grados ¿si? en este vértice 90 más 8 grados de este punto son 98 grados que es los grados que nos interesan aquí tenemos 98 grados y acá se queda en 82 grados como es una figura simétrica de este lado es igual 82 y acá igual 98 ahora ya tenemos determinado los grados vemos que aquí tenemos 98 aquí tenemos 82 ¿qué vamos a hacer? lo que sigue es muy sencillo este lado este perfil que vamos a usar lo vamos a cortar de 35 y en esta esquina le vamos a dar la mitad de los 98 grados que son 49 grados en este lado le vamos a dar también 49 grados igual acá ¿saben las esquinas? esquina 49 esquina 49 este esta diagonal el cálculo nos arrojó que son 75 punto 8 y se corta exactamente como marca el cálculo 75 punto 8 no hay falla en este caso este 57 si nosotros quisiéramos hacer esto así una figura cerrada tendríamos que hacer lo mismo que hacemos acá a los 82 grados en esta esquina tenemos que cortarle 41 grados y en esta otra esquina 41 grados igual en este lado si quisiéramos cerrar por ejemplo esta figura de lo contrario ojo de lo contrario si por ejemplo estos esta parte de los 57 digamos 57 sería hasta aquí pero digamos que esta parte pasara o sea pasara más 57 sería hasta aquí hasta este punto pero que esta parte pasara entonces este este perfil aquí lo que tenemos que hacer únicamente es aquí cortar 82 grados en esta cara nada más esto es un perfil que va a pasar recto si esto recuerden que estos 57 es la apertura es esta apertura si pero esta base puede ser más larga pudiera medir no sé 5 metros lo que sea que se yo lo que nos importa es la longitud de la apertura y esta parte se ve más larga entonces en este caso si fuera el caso de que esta parte fuera más larga pues aquí en esta parte tenemos que cortar a este lado 82 grados que es lo que nos arrojó nuestro cálculo repito esto en caso de que pasara si quisiéramos hacer una figura cerrada tendríamos que dividir los 82 grados entre 2 41 aquí y 41 acá para que quede claro espero haberme explicado ahora lo que sigue es ejecutarlo físicamente les voy a mostrar como se hace ya teniendo determinado nuestros ángulos de trabajo vamos a hacerlos para esto podemos ocupar perfectamente una escuadra falsa y un transportador escolar esto nos puede servir perfectamente para marcar nuestros ángulos y trabajar directamente sobre nuestros perfiles esta así como lo ven así de de sencilla como lo ven es muy 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 certera muy eficiente y económica cualquiera se puede hacer una cosa de estas ahora esto que ven aquí esto improvisado también ya es una herramienta de línea en este caso es lo mismo exactamente lo mismo pero ya diseñado ya calibrado desde fábrica para trabajar directamente con ángulos esta herramienta nos sirve bastante bien en el taller también tenemos esta que es una escuadra digital esta funciona a las mil maravillas perfecta y es muy muy precisa los ángulos lo marca ahí la apertura que le demos nos marca los ángulos y es bastante precisa y bastante eficiente me encanta esta yo les recomiendo esta y también pues existen estos transportadores de línea industrial son bastante precisos bastante codiciados por los que saben este tipo de cosas este por ejemplo es un marca Starret marca Starret cuesta una locura de dinero esto ya son caprichos de gente grande pero bastante bien nos puede servir un taller para esto depende ya de cada quien con lo que quiera trabajar yo les recomiendo la escuadra digital y pues las escuadras falsas de cajón tenemos que tenerlas para trabajar con ellas para trabajar con los grados les muestro como se hace lo que vamos a hacer amigos es abrir 49 grados con nuestra escuadra digital una vez que tenemos nuestros 49 grados aquí marcados lo único que vamos a hacer es apoyarlos sobre una línea recta marcamos una pequeña línea aquí provisional y con la escuadra falsa vamos a hacer esto vamos a ajustar nuestra escuadra falsa a los 49 grados que marcamos aquí tenemos un poquito ahí está estos son los 49 grados con los que vamos a trabajar apretamos y vamos a trabajar con 49 grados ahora nos falta el de 82 grados abrimos nuestra escuadra digital a 82 grados y volvemos a marcar una pequeña línea ahí está 82 grados usamos usamos una escuadra falsa de otro color para que no se nos confunda el momento de trabajar que no se debe confundir pero pues nunca falta que esté uno distraído y ya se confundió uno de escuadra del mismo color con esta igual lo marcamos a la línea y aquí tenemos 82 grados para trabajar ahora lo vamos a trabajar sobre el perfil ya teniendo nuestros lados para trabajar podemos usar nuestra nuestro cortadora en este caso yo voy a usar la cortadora pero lo pueden bien lo pueden hacer con la amoladora también yo en este caso tengo esta esta cortadora entonces lo voy a hacer con mi cortadora lo único que tengo que ajustar es mi prensa a marcar en este caso los 49 grados con los que vamos a trabajar la primera pieza aquí tengo 49 pues bien amigos ya tenemos listo las patas las patas que nos planteó el cartimem en su problema estas son ustedes lo pueden hacer así o a la antigüita trazando la escala real como sea pero para mi esta es la la forma más más precisa y más certera de sacar esto más obviamente más elegante más prolija lo vamos a verificar debe haber algunas pequeñas variaciones porque al momento de puntear se nos jala la pieza pero las variaciones que debe haber son pecata minuta entonces vamos a ver cómo cómo queda a ver si realmente es como lo planteamos en nuestro pizarro ahí está dice ahí que son 98.2 y aquí en el lado opuesto tienen 97.9 esto es por lo lo que se jala de los puntitos cuando apunteamos se jala un poquito ahí está 98 estas escuadras son muy sensibles vamos a ver en el lado opuesto en el lado superior a ver si es realmente como calculamos los 82 grados que habíamos determinado en nuestra aplicación en este lado debe tener 82 vamos a verificarlo dice que 81.4 y en el otro lado tiene 81.5 que es prácticamente lo mismo que el lado que medimos previamente aquí tenemos 35 va a tener por ahí algunas pequeñas líneas de más es pecata minuta no hay tanta precisión nada más con que la otra pieza igualita que esta no hay ningún problema 35 de la base vamos a checar nuestra altura ahí está 74.9 casi casi 75 ahí está la altura la altura requerida de este lado amigos vamos a verificar lo que nuestra medida cumpla con lo que habíamos calculado que vemos que eran 57 y ahí marca 57 pues bien amigos aquí quedó el problemita que nos planteó el carpin meme en su tiktok aquí están las patitas ya ejecutadas esto es realmente muy sencillo es nada más cuestión de ponerse a practicar y así como hicimos esto se puede hacer infinidad de situaciones en trabajos de herrería o también de carpintería que se yo yo me enfoco con lo mío que es la herrería lo podemos hacer muy fácilmente espero que que este video les haya sido útil amigos si quisieran más videos como este háganmelo saber en los comentarios con mucho gusto hay muchos problemas que podemos solucionar fácilmente con la aplicación que les mencioné se llama triángulo rectángulo gratis la pueden descargar en su teléfono o en su tablet o lo que tengan y es muy fácil de usar cualquier duda que tengan en los comentarios con muchísimo gusto mi nombre es Germán Guillermo Santiago y aprecio de todo corazón su atención ¡Gracias!